¿En qué contexto y de qué forma se inició el programa de concientización de la actividad policial que lleva a cabo la dirección de seguridad pública en el Estado? Claro que sí, con todo eso. Bueno, inició en forma así informal, en un móvil aproximadamente, y se fueron formando grupos de diferentes corporaciones, diferentes comandantes, tanto de policía como de tránsito. Primero, se trabajó con tres policías en forma separada de tránsito. Y se estuvieron dando pláticas sobre personalidad, sobre actitud, sobre valores, en fin, lo que es la conducta, lo que es la comunicación. Todo esto pues con la finalidad de que aprendan a conocerse interiormente y que puedan manifestar de una forma más suave ante el público. Esto le deja a un cambio, ¿verdad?, que se pretende dentro de todas las corporaciones policiales, ¿verdad?, de la República en general, que antiguamente pues manejaban hostilidad, manejaban agresivas de cierta forma, ¿verdad?, para controlar los problemas a los que ellos ni se enfrentan. Obviamente siguen intentando conflictos, ¿verdad?, a la gente que ellos, con la que ellos tienen que tratar, por lo general, hay gente conflictiva. ¡Gracias! Gracias por ver el video.